¡Cantemos de la casa la gloria de la raza! ¡Cantemos con orgullo un rato de valor! ¡A fin de que resuelva grandiosa reza en falla! ¡Completora de vida y en bendita de honor! ¡Cantemos con de nuevo y llenos de vigor! ¡Cantemos con orgullo un rato de valor! ¡Cantemos con orgullo un rato de valor! ¡Heroicos militares, inférminos paisanos! ¡Cantemos los saceros al robo real! ¡Cantemos con orgullo un rato de valor! 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 ¡Cantemos con orgullo un rato de valor!